¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Aracal y hoy os traigo una nueva reseña, esta vez como veis por aquí de manos de colmena de papel y es que me han mandado esta cosa tan bonita que de hecho habéis visto en un par de vídeos, bueno en el vídeo anterior como lo saqué del sobre, el un sobre de este juego y es esta cosa tan bonita que os he enseñado en el vídeo anterior que es Skyworthy juego que el siguiente vídeo pues será una partida de demostración aunque ya hay otra en el canal que podéis ir a ver que os dejaré saliendo en algún momento yo creo de por ahí arriba y sí que es verdad que la siguiente que voy a jugar pues ya no va a ser yo sola porque como digo, aunque este en principio sea un juego en solitario no tiene por qué hacerse en solitario, lo vais a ver perfectamente en el vídeo siguiente que suba ¿Y de qué va Skyworthy? Pues Skyworthy, vale, voy a leer lo que pone aquí detrás Skyworthy te permitirá explorar el maravilloso y legendario mundo de las naves del cielo crearás tus propias historias dando vida a las capitanas que te llevarán a través de maravillosas aventuras descubriendo prodigios, cazando leviatanes y convirtiéndote en una leyenda Skyworthy es un juego de rol de diario sobre naves legendarias allí donde se encuentran los barcos de línea con las aeronaves de naturaleza mágica o tecnológica allí está tu historia pues eso, es de crear una nave voladora que aparte es que yo sigo diciendo estoy enamorada de la estética ahora cuando cambie de pantalla que he preparado un fondo especial para esta reseña vais a ver que es que es muy bonito o sea, el libro es precioso o sea, bueno, es que ya lo estáis viendo es todo, bueno igual, si hago esto lo vais a ver, es que es todo, todo con formato acuarela o sea, es, me parece precioso o sea, es que, es que es que, no sé, o sea, ya lo dije en el unboxing o en el unsobring pero es que me parece fabuloso lo que es el juego pero bueno, hoy es la reseña, vale la parte de que se me cae la baba me lo visteis en el vídeo anterior y hoy os voy a contar un poquitillo pues como son las mecánicas de este juego porque yo lo que es en el vídeo siguiente no os voy a enseñar como tal no os voy a ir contando lo que hay que hacer lo que no, lo que tal lo voy a hacer directamente entonces, pues hoy os voy a contar un poco pues como es y es que, o sea, es que es que es muy bonito, o sea, este juego vale, pues tenemos por aquí como podéis ver aparte de la introducción y demás tenemos en principio es la introducción donde te cuentan, pues eso de qué trata este juego de naves del cielo de que es un lugar donde se encuentran los barcos de línea con aeronaves mágicas, tecnológicas y demás y que tú eres la nave del cielo y que tú eres digna de surcarlo o sea, tú encarnas a esa nave en el cielo la cosa es que hay cuatro formas de ser una nave o cuatro formas en las que tú puedes encarnarte en esa nave por así decirlo puede ser estilizada y trépida veloz o poderosa ¿qué pasa? que eso ya se define desde el principio de la historia el juego se juega con una baraja de cartas que yo la tengo por aquí bueno, yo la mía la tengo por aquí baraja de cartas de póker que, bueno la mía es de Kurosu y Tsugi porque soy así de friki y porque la baraja es muy bonita también así que eso lo primero que se tiene que hacer como digo es crear la nave la nave pues eso se crea a partir de una baraja de cartas francesa y luego vas a tener cuatro capitanes que van a ir remodelándote van a ir viviendo aventuras en ti o sea y te van a ir haciendo cosas o sea eso sé que eso suena muy mal de eso de te van a ir haciendo cosas pero vamos a tratarlo desde el punto de vista de que eres un barco volador ¿vale? te van a hacer cosas entonces eso y te van a estar pisando realmente o sea visto así queda un poco extraño ¿no? te van a hacer cosas te van a estar pisando te van a machacar o sea y seguramente te hagan cosas que tú no quieres porque eso lo hemos vivido en la partida que ya digo que la he jugado antes de grabar esta reseña pasaron cosas ahí lo dejo y nada pues eso empieza siendo una nave como muy sencillita pero dependiendo si sacas corazones tréboles diamantes o picas te hacen o intrépida o poderosa estilizada o veloz eso es la primera parte de este de este juego que es este momento robas una carta y os voy a poner por ejemplo esta primera página en la otra estaría la parte de estilizada y veloz pero robas esta carta y tú tienes una serie de preguntas que tienes que responder en cuanto a cómo ha sido tu fabricación el porqué pues eso lo último es el nombre en todas pero pues eso es un poco que cuentes cómo fue tu creación cómo eres el porqué de tu existencia y el cómo naciste y dónde y si no quieres contar el dónde luego acabará saliendo porque por lo menos en las mías salió y es eso y una vez que tengas ya creada tu nave una vez que estás creada una vez que tengas tu forma de jugar o sea es que es raro cómo te defines en ese momento me pasó en partida también que es como cómo me defino a mí misma si soy una nave voladora en cuanto estés creada se puede pasar ya a las cuatro eras o los cuatro capitanes que van a estar encima de ti haciéndote cosas es que encima cada vez que lo digo suena peor o sea ahora es el momento de van a estar encima de ti haciéndote cosas vamos a obviar eso que suena muy turbio y vamos a pensar que somos una nave del cielo vale pues eso luego vamos a ver cuatro eras y en todas siguen la misma estructura vale en todas vamos a ponerlo por aquí todas siguen un poco lo mismo como acabo de decir tú primero robas dos cartas y luego en la siguiente página tienes los distintos tipos de capitanes que se pueden dar en cuanto a la combinación de palos lo que no se puede es que sean dos palos dos cartas del mismo palo no dos palos del mismo palo dos cartas del mismo palo no ahí vuelves a robar y tienen que ser distintas luego pues eso una vez que ya tienes tu capitán vale capitán o bueno lo que sea si es capitán pero a veces dan ganas de que no lo sea o sea lo vais a ver ya digo es que todo esto ya pasó en la primera partida que yo jugué y pasó y para vosotros pasará en la siguiente partida que hay capitanes que no se merecen que se les llame capitanes pero cosas ¿no? y bueno lo dicho robas una carta o robas dos en este caso decides al capitán y después robas una carta para ver si te remodelan de la que te compra el capitán que en este caso tendría que coincidir la carta que tú has sacado con una de los dos palos que ya tenías del capitán si coinciden pues mira felicidades tienes una remodelación si no pues lo siento tu capitán es tan mago que no quiere hacerte nada o bueno oye puedes pensarlo que me quedo sin voz puedes pensarlo desde el punto de vista de que eres tan bonita que no te ha querido hacer nada yo era como me lo tomaba cuando algunas veces obviamente pues no hubo remodelaciones yo pensaba que éramos tan bonitas que no nos querían tocar es que de verdad suena muy mal luego ya una vez que miras la remodelación si te remodelan bien lo cuentas si no pues nada ¿no? que pasa luego cada capitán tiene unas motivaciones es como como las preguntas que hemos visto en la parte anterior de cada capitán pues tiene que ha pasado con su vida que te ha hecho que cosas ¿no? tienes que responderlas y ya con eso pues bueno se va forjando un poco tu historia realmente una vez que ya respondes a las preguntas que de hecho por ejemplo voy a pasar para que veáis es que mirad que ya digo es que las ilustraciones son preciosas o sea vale mira por ejemplo aquí ¿no? tenéis eso pues los palos con los capitanes tenéis las posibles remodelaciones y luego tenéis las motivaciones cada vez que que describís algo de esto pues ya pues eso ya es más historia que vais metiendo para vuestra nave o para para nosotros mismos nosotras mismas para sí es muy complicado para nosotras ¿no? para nuestras historias nuestras cosas nuestra aventura una vez que respondes a las a las motivaciones vuelves a a robar otra carta y vuelves a mirar a ver si te hacen remodelaciones o no puede ser que pase puede ser que no ¿vale? luego se dan situaciones muy cómicas que veréis en la partida que se va a subir el próximo día porque porque sí porque hay momentos y situaciones muy cómicas con esos puntos de remodelaciones pero bueno una vez que ya haces capitán remodelación motivación remodelación los dos últimos pasos antes de cambiar a la siguiente fase sería sacar otra carta más para el primer paso para el quinto y sería mirar la tabla de motivaciones de los primeros vuelos que son un par de tablas que te vienen más adelante en el manual bueno en este caso más adelante hay una que está aquí cerquita y por ejemplo mira os voy a enseñar una de ellas que tenemos por aquí los primeros vuelos ¿no? tenemos tanto los primeros vuelos como vuelos angustiosos dependiendo de la carta que hayáis sacado pues vamos a responder a una de estas preguntas puede ser pues eso que os vuelvan a hacer remodelaciones que os haya pasado algo mira por ejemplo aquí ¿qué criatura voladora os siga a distancia antes de posarse sobre tu vaupress? o sea aquí puedes inventarte cualquier cosa como digo siga siendo tu historia eso pues vas respondiéndolo vas creándolo y el último paso como digo el sexto antes de volver a cambiar de capitán y pasar de era sería ¿vale? donde está sería lo mismo volver a robar otra carta y tenemos otra tablita al final del manual que sería la tabla de motivaciones del tiempo y lo mismo son una tabla parecida a esta tienes unos cuantos unos cuantos apartados con preguntas que tú decides cuál respondes obviamente solo puedes responderlo una vez si coges geografía nueva inusual la primera vez no puedes escogerla la segunda ¿no? en este caso creo que esta tabla solo se usa para aquí ¿me suena? ¿me suena? bueno al menos si no más que nada porque no usé esta yo creo pero vamos que descartarías la opción que has elegido la primera vez y luego ya si te toca volver a esa tabla tendrías que escoger otra y a partir de aquí bueno pues el paso 7 sería determinar cuál es tu segundo capitán de esta era y repetirlo ¿vale? o sea puedes pues eso ir haciendo dos capitanes por era nosotros en el vídeo pues hicimos nada más un capitán por era porque si no pues eso se alarga demasiado y al final los procedimientos los pasos son lo mismo aquí obviamente te lo pone ¿no? si si robas de nuevo el mismo capitán haz caso mismo y vuelva a robar ya digo nosotros este paso nos vamos saltando igual que creo que hice también en en el vídeo de primeras impresiones simplemente por ir acelerando un poco ver un poco más el juego y hacer la historia sin que sea excesivamente larga ¿no? ya digo esto pues bueno como si lo queréis hacer con todos los capitanes o sea realmente nadie os lo va a impedir si lo queréis hacer una vez dos tres o con todos los capitanes que hay que de hecho en dos cuatro cinco capitanes por ejemplo en la primera era nadie os va a quitar que lo hagáis luego una vez que ya como pone aquí repite de nuevo los pasos del dos al seis y después pasa a la siguiente era una vez que pasas a la siguiente era bien nada vuelves a robar dos cartas robas una carta de remodelación aquí ya puedes eso si te sale que si que hay una remodelación pones pues eso para que te sirve esta remodelación que aspecto tiene como lo adquiere tu capitán vas contando toda la historia y luego ya pues eso respondes de nuevo las motivaciones del capitán o sea es un poco volver a repetir lo mismo de la primera era solo que en el paso cinco que es la de las tablas cambia totalmente porque ya son otras tablas distintas de fuego inundación ahí son normalmente la segunda era es un poco de tragedias y cosas malas o no depende si tenéis suerte y lo que escojáis puede ser más o menos bueno o más o menos malo digamos y el sexto que sería también la tabla de motivaciones del tiempo también sería pues otra de las tablas que hay más adelante en el libro y lo mismo y luego ya pues eso segunda era vuelves a escoger otro capitán vuelves a repetir los pasos y se pasaría a la tercera que realmente pues no os voy a comentar porque la tercera era es igual que las anteriores ¿vale? cambian las tablas de esta que os estoy enseñando ahora mismo y cambia la segunda página que creo que es la de la primera era si no me equivoco y lo mismo dos capitanes y se pasa a la cuarta era que esta sí que os voy a enseñar aquí por ejemplo bueno os voy a enseñar por aquí mirad esta es otra otra de las tablas por ejemplo ¿vale? que es bueno pues eso este casco nuestro hogar tenemos otra de estas es que es que a mi me encanta este dibujo es muy bonito este de la llave o sea me encanta o sea es que bueno ya digo todo el arte de este manual me parece precioso todo el terminado en una acuarela y y bueno y es que este ya os lo he enseñado en el unboxing os lo he enseñado aquí os lo he enseñado en la partida yo este dibujo me tiene me tiene ganada o sea me tiene ya vamos una ballena con ya está o sea es que bueno es eso es que es para que veáis lo que se os puede ir la pinza con este juego que que ya está luego para terminar bueno o casi para terminar tenemos la cuarta era que es la única que es distinta de las tres anteriores y aquí tienes que dividir como pone aquí las cartas en rojo y negro y pues dependerá un poco si es más rojo o más negro a qué parte vas ¿no? si a la página de una vez más hacia el horizonte o a la sección de las cosas se desmoronan pues bueno eso es que tengas más suerte o menos y lo mismo pasarán ciertas cositas y a partir de aquí bueno pues tienes voy a enseñaros por ejemplo el primero nada más de de esta ¿vale? una vez más hacia el horizonte que es por ejemplo este ¿no? tienes aquí pues describes las como pone aquí ¿no? describes las motivaciones del capitán y tu motivación de leyenda tienes tu motivación del capitán como tuviste en las eras anteriores y una vez que robes tienes tu motivación de leyenda y aquí bueno pues te pueden salir cosas muy fantasiosas muy bonitas puedes desplayarte lo que te dé la gana porque básicamente es el legado digamos o eso la leyenda ¿no? que va a dejar tu tu nave así que bueno la verdad que que el juego es bastante sencillo de entender es como muy muy fácil de de cogerlo y ponerte a jugar en el momento de hecho yo con la persona que he jugado la partida no lo había jugado nunca se lo miró muy por encima el juego y fue como muy intuitivo el cogerlo y venga a ir y sobre la marcha ¿no? el ir haciéndolo yo os voy a enseñar por aquí me encanta porque todas estas últimas páginas en cada página hay hay navecitas distintas y este este es que este de la ballena de verdad que me tiene o sea es que yo con este dibujo ya me vale pero todos todos los capitanes todos tienen su su dibujo de la nave y luego aquí pues nada pues tenemos la despedida el punto final y si estamos listas para que llegue tu siguiente capitán es es esa pregunta ¿no? de ¿quieres seguir o quieres dejarlo? y luego ya para así que para acabar lo que es el el manual vienen las metas que se desbloquearon en el en el en el verkami que son todo capitanas escritas por vamos a dejarlo aquí no 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 os voy a hacer el spoiler vale bueno no os voy a hacer el spoiler no os las voy a enseñar porque si os interesan para eso está el el manual para que lo podáis comprar y y verlo y eso pero están todas las capitanas que se desbloquearon en el en el verkami de de Skyworthy y son una dos tres cuatro cuatro capitanas nuevas para la para la cuarta era que pues eso están escritas por chicas españolas y y son solo de nuestra edición en castellano así que la verdad que yo les he echado un ojo porque en la partida que que hemos jugado hemos usado los que venían de serie la verdad que fue un poco cortita y no se me ocurrió de decir vamos a tirar de alguna de las escritas allí no hay veces que no me da la cabeza y lo pienso después y digo pues nada pues para otro momento o sea para otro momento se juega otra partida y ya está o sea y ya se prueban estas estas capitanas porque al final son capitanas o sea el resto de de los capitanes todos te los ponen como hombres que que yo sepa todos los que le o sea yo he intentado leerlo todo y creo que todos te los cuentan como capitanes esto no estos son capitanas o sea vamos a dejarlo en plan bonito entonces bueno pues eso son capitanas escritas por chicas de aquí de España y bueno pues siempre mola el decir va tenemos una versión diferente a la original y con más contenido y con más cositas y exclusiva y vale pues se paran bueno es que yo me voy a quedar mirando igual para el fondo pero vaya que ya lo dije en el unboxing juego muy compacto muy agradecido a la hora de meterlo en una mochila para llevártelo de viaje de vacaciones algún día que quedes con un amigo y no sepas lo que hacer y te tiras pues eso sobre una horita hora y algo si haces un capitán dos horas o dos horas y algo si hacen los dos capitanes por por era y no sé poco más que deciros ahora ya es cuestión de gustos cuestión de valorar si el juego os puede interesar o aporta algo a vuestra colección yo en mi caso pues está chulo porque es eso no tenía ningún juego de este estilo y la verdad que además para hacer historias ya lo he dicho todas las otras veces todos los vídeos que hay de hace meses en el unboxing lo diré en partida y demás este juego ya no es solo a nivel de vamos a crear una nave y vamos a ser una nave del cielo este juego también es vamos a crear aventuras o sea jugamos una hora mismamente un capitán por era jugamos una hora más o menos y todas las aventuras de rol que pueden salir de esto o sea es que es eso es que es valorar todas las horas de entretenimiento que te puede dar el propio manual y toda la la de ideas que os puede generar a la hora de hacer una campaña o sea de rol cogeis cualquier sistema eso nosotros en la partida dijimos D&D, Pathfinder cualquier manual de este estilo de fantasía de este estilo y la de aventuras y casi eso hasta campañas que podéis hacer si jugáis de verdad los 8 capitanes o bueno 6 y el último 7 capitanes o sea es que es que es eso esa cosa de bueno ver si os compensa o ver si no ver si simplemente por el arte ya digo que es que me parece tan bonito que solamente por el arte ya a mi me merece la pena la verdad porque yo tengo juegos por ahí por la estantería que yo solo los tengo por el arte y a día de hoy pues yo de vez en cuando los saco y los miro y veo los dibujos y ya está y como manuales quizá no merezcan mucho sobre todo uno que el sistema no es que sea de mi agrado pero el arte es una fantasía o sea y estos juegos pues eso pues para echar un rato también digo quizá no sea un juego para decir jugamos todas las semanas hombre porque al final quizá se haga un poco repetitivo te acabas sabiendo que está de memoria los capitanes pero oye va a jugar dos o tres veces al año o cuatro y eso o coger inspiración para estoy haciendo una campaña y quiero meter algo así tal os jugáis una era de esto y ya está o sea ya tenéis inspiración para seguir esa esa campaña no sé puede puede dar mucho juego o sea no es un eso que no hace falta tampoco que lo jugáis en solitario que se puede jugar con otras personas sin ningún problema y no sé que a mí me ha gustado mucho me ha llamado la atención y eso que no es el típico juego al que yo suelo jugar y siempre está guay descubrir manuales nuevos que de otra manera pues pasarían igual un poco para mí desapercibidos porque yo tampoco soy una persona que esté todo el día en Twitter entonces muchos lanzamientos de editoriales me los pierdo y me entero de ellos por otras vías porque me lo cuentan básicamente entonces pues eso que muchas gracias de nuevo a las chicas de Colmena de Bapel por mandarme el juego y darme la oportunidad pues eso de hacer todos estos vídeos y de traeros juegos un poco diferentes ¿no? porque no sé quizá hay otros canales que siempre se dedican a juegos que venden más o que llaman más la atención y sin embargo luego hay joyas como esta que se quedan un poco ahí perdidas en el olvido o que no destacan tanto sobre otros o que bueno pues tienen su momento de gloria así una semanina y luego se olvidan y no sé y yo ahí tengo juegos pues hace un porrón de años que los estoy sacando ahora o no sé yo intento revivir ¿no? o enseñar juegos que quizá pues de otra manera pasen un poquito por alto y bueno pues recordaros que abajo tenéis el enlace a mis redes sociales tenéis también el enlace a la página de la editorial si me acuerdo igual os pongo también la página del Verkami porque junto con este sacaron varios juegos más que también tienen muy buena pinta y yo que sé igual os interesa leer un poquillo más sobre ellos y no sé qué más puedo deciros la verdad porque ya me he enrollado un ratito que realmente para lo que yo suelo ser reseñas me ha quedado ligeramente más corta de lo normal pero bueno también es verdad que el juego pues oye es sencillo ya digo es un juego de coger y jugar sobre la marcha si tuviera mecánicas más complicadas me enrollaría más hablando pero también puede ser algo bueno o sea quiero decir no es lo mismo ver una reseña de hora y media que ver una reseña de 24 minutos bueno un poquitillo más y que digas oye pues mira pues es asequible te la ves y dices pues me gusta el juego sencillo es entretenido y ya está y no tiene mucha complicación y jolín es que no lo solta no lo solta en toda la reseña vale llevo todo el rato que llevo grabando con él en la mano y bueno ya os lo dije en el unboxing que yo en cuanto acabara de grabar ese vídeo lo iba a llenar de posits es lo que hago ya digo que por eso a mi me mola tener mucho el manual en físico por eso porque yo hago esto con los manuales los lleno de posits y de cositas y si no bueno de tarjetas voy metiendo tarjetas y cuando cojo el libro empiezan a salir tarjetitas por todas partes en plan marcador pero bueno cosas que pasan y así que creo que no me voy a enrollar más porque creo que todo lo que tenía que decir me lo he dicho o sea sí o sea creo que lo he dicho todo y si se me olvida algo pues nada puedo dejarlo en comentarios o lo puedo decir en otro momento en otro vídeo pero por ahora pues sí que solo voy a decir que espero que os haya gustado nos vemos en otro vídeo y hasta luego